Albertina, la ayudante de San Martín, de Lisa Porceli Piusi, ilustrado por Gerardo Baró. Merceditas. Entonces me quedaría cuidando a Merceditas, mientras San Martín se ocupa de la lista de cosas para llevar al cruce, y Remedios termina de bordar la bandera. Me gustaría cuidar de su hija por más tiempo, hasta que ella, de tanto verme, piense que soy su hermana. Pero para cuando Merceditas haya cumplido cuatro meses, su papá y yo tendríamos que dejarla para seguir liberando a América. Creo que al principio es el padre el que peor la pasa si se aleja. El que más extraña, porque un bebé de cuatro meses debe ser demasiado bebé, como para acordarse de su papá y extrañarlo. Pero después, para mí, que es al revés. San Martín se acostumbra a no ver a su hija y se concentra en sus asuntos, mientras que Merceditas, ya más grande, entiende lo que la gente dice. Y cuando escucha en la calle o en los negocios que hablan de San Martín como el padre de la patria, se pone celosa pensando que su papá pasa más tiempo con la patria que con ella. Es ahí cuando yo ayudaría a San Martín sin que él se dé cuenta. Porque, ocupado como va a estar y con lo difícil que le debía hacer respirar en las montañas por sus malos pulmones, no se acordaría de pedirme que le escriba a Merceditas. Además, tal vez, San Martín cree que su hija, sin él, está perfecta, cuidada por la mamá y los abuelos maternos. Pero de estas cosas yo sé más que San Martín. Y estoy segura de que Merceditas necesitaría que su papá le escriba seguido. Entonces, me presentaría por carta. Le diría que soy Albertina, la ayudante de San Martín, la que la cuidaba apenas nació. Como cuatro meses siendo bebés, nada de tiempo para llegar a conocer a un papá, voy a escribirle sobre San Martín. Así, cuando se vuelvan a encontrar, Merceditas no tendría que empezar a conocerlo tan de cero. Lo primero que le voy a contar es que San Martín cruzó los Andes en mula y en burro. Que aunque después ella vea por todas partes cuadros de su papá en un caballo blanco con las montañas atrás, tiene que saber que solo las mulas podían cargar personas por lugares tan difíciles de transitar. Por supuesto que no voy a decirle que por los dolores que San Martín tenía, a veces ni siquiera podía montar una mula o un burro y había que trasladarlo en camilla. En cambio, le contaría que en los campamentos, en las montañas, alrededor del fuego, San Martín leía en voz alta para los que no sabían leer. Tal vez porque no podía leerle cuentos a ella antes de dormirse. Porque aunque yo no lo escribí en la lista de cosas para llevar al cruce, parece que su papá siempre viajaba con libros. Y amaba tanto los libros que después de liberar Chile, fundó una biblioteca en la capital del país. Y esto, Merceditas, tendría que saberlo. Para crear esa biblioteca, San Martín usó la plata del premio que Chile le dio en agradecimiento por la libertad. Ella tendría que saberlo para que no se entristezca si su papá no le trae regalos de Chile. Seguro que es porque se quedó sin plata. También le escribiría desde Perú para contarle que San Martín ya cumplió su sueño y que los peruanos van a empezar a ser libres gracias a él. Y que por eso a su papá lo nombraron protector. Y ser protector de un país es más lindo y significa mucho más que ser su presidente. Le escribiría todo lo que pueda, aunque Merceditas sea muy chica para leer o no me responda. Porque igual yo estaría de acá para allá con San Martín, sin un domicilio fijo como para que sus cartas me lleguen. Además, para mí lo único importante sería que Merceditas no tenga miedo pensando que su papá no va a volver. Falta cada vez menos para que se encuentren. Pero mientras tanto, no estés celosa. Porque aunque San Martín sea el padre de la patria, la patria no es otra persona a la que tu papá quiere más. La patria sos vos, Merceditas. Y yo también soy la patria. Hasta mi compañero de banco es la patria. Y tu papá, San Martín, sin conocernos, quería que todos nosotros, como patria, fuéramos libres. Regreso. El timbre de salida toca antes de que llegue a despedirme de San Martín. Y es una suerte. Prefiero que no me alcance el tiempo para imaginar ese momento. Seguramente, si él me lo pediría, con Indio, lo hubiéramos acompañado hasta el puerto. Y lo hubiéramos visto embarcarse con Merceditas para irse juntos a Europa. Pero, ¿por qué se fue tan lejos? En vez de quedarse acá disfrutando de lo que había logrado. Eso es lo que quiero entender. Estando ahí y viendo lo que pasaba en nuestro país en ese entonces, seguro lo hubiera entendido. Ahora tengo que leerlo. Creo que ya estoy llegando a la parte del libro que explica por qué San Martín se fue y no volvió. Esta vez, papá la pegó con el regalo. Se lo voy a decir cuando me llame. Nunca me había mandado un libro, y menos uno de historia, y menos que menos de historia de San Martín. Igual, entienda o no entienda por qué tuvo que irse a Europa, sé que si en el puerto San Martín me hubiera pedido que me fuera con él como su ayudante, me habría puesto entre la espada y la pared. Y no lo digo por el tiempo, porque su barco estuviera por zarpar y yo todavía sin decidirme, o porque haya tocado el timbre y todos menos yo estén entregando a la maestra la carta que escribieron. El tiempo es lo de menos, pero la distancia. Yo en esto debo ser como indio, porque me causan gracias las fronteras que nos separan de los países vecinos. Me las imagino como líneas de pintura blanca que marcan los límites de una cancha de fútbol. Levantás la pierna, la pasás al otro lado de la línea, y ya estás en el país de al lado. Si hasta un árbol puede tener su tronco en Argentina y sus raíces tomando agua de Bolivia. Es la misma tierra, toda unida por debajo. Ni al árbol ni a los perros les importan las fronteras que van por arriba. Pero cuando hay un océano de separación ya es otra cosa. Un árbol no crece tapado por el mar. Indio no se mete al agua ni aunque vea flotando el mejor hueso del mundo. ¿Y yo? Remedios murió cuando Merceditas tenía siete años. Por eso es obvio que ella se fuera a Europa con su papá. Pero mi mamá por suerte vive y ahora mismo me está esperando con la comida. Además está indio, al que seguro no lo hubieran dejado viajar en el barco en el que San Martín se fue. Y mamá me dijo bien claro que si me mudaba con él, el perro se tenía que quedar en Argentina. Pero yo no iba a dejarlo. Yo necesito estar donde mamá e indio están. Si ellos están en Argentina, Argentina es mi patria entonces. Ahora cuando llegue a casa, mamá va a pedirme que le cuente cómo me fue. Mientras que indio me va a recibir saltando, tirándose al piso, llorando de emoción, como hace siempre que vuelvo. Creo que él no podría darme una bienvenida más grande que la que me da indio. Me recibiría igual si en vez de volver de la escuela, yo estuviera volviendo del cruce de los Andes. En el almuerzo voy a contarle a mamá lo de la carta a San Martín. Ella me entiende y no va a retarme si le digo que no hice la tarea, que ni empecé a escribirla, porque mi compañero me distrajo con lo de Papá Noel. Mamá me entiende, tanto que si le cuento lo que hice en vez de escribir, después es capaz de cargarme. Y cada vez que me pida que la acompañe a hacer compras y yo le responda que estoy cansada, va a decirme. Bien que cruzando los Andes con San Martín no te quejarías y ahora no podés caminar ni cinco cuadras conmigo. O dentro de un rato, cuando terminemos de comer, es capaz de decirme. Yo te pido que juntes la mesa y pones cara. Albertina, pero si San Martín te pedía que cargaras el tablero de ajedrez de acá para allá, vos bien calladita la boca y con la vista al frente, ¿no? Y, obvio mamá, pero no es mi culpa que así sea. Es mucho más fácil querer ser ayudante para llevar la independencia y la libertad de un lugar a otro que para llevar platos y vasos de la mesa a la pileta. Yo sé que ella me va a entender. Igual hoy la ayudo con la mesa para que no se ponga celosa, porque estar celosa de San Martín es tan ridículo como compararlo con Papá Noel. Fin.